Cuando no somos conscientes de una serie de cosas que nos da la educación financiera corremos el riesgo de no tomar las mejores decisiones y es ahí cuando no sabemos qué hacer ante estas situaciones por lo que es muy importante saber sobre estos temas desde muy pequeños Cuando no somos conscientes de una serie de cosas que nos da la educación financiera corremos el riesgo de no tomar las mejores decisiones y es ahí cuando empezamos a perder el sueño En cambio cuando tomamos buenas decisiones podemos tener una vida tranquila podemos tener un sueño tranquilo porque no nos vamos a mortificar con este tipo de decisiones y con este tipo de historias Generalmente cuando se habla de finanzas o economía las personas creen que se requiere de conocimientos muy especializados cuando en realidad no es así La idea de cuentos de terror financiero es que a través de un texto muy sencillo y relato se puede prevenir ciertas situaciones que pueden ocasionar la pérdida de ingresos Generalmente cuando hablamos de finanzas, de economía, de finanzas personales algunas personas piensan que se requieren conocimientos muy especializados pero en realidad no es necesario son cuestiones que tienen que ver con nuestro bolsillo y la idea de este libro es que a través de un texto que sea muy sencillo a través de relatos podamos reflexionar y podamos prevenir antes de tomar estas decisiones que nos pueden llevar a una encrucijada respecto a nuestra economía personal En este libro se podrán encontrar distintas recomendaciones como por ejemplo verificar que las instituciones donde tenemos nuestras inversiones sean confiables cómo identificar correctamente las oportunidades para no ser estafados así como no exceder nuestra capacidad de endeudamiento, entre otras más Desde los más pequeños del hogar hasta los adultos podrán disfrutar de la lectura de este libro y les permitirá pensar, aprender y reflexionar sobre estos temas que son fundamentales Y está escrito de una forma en que desde los niños pequeños a personas que quizá no tienen conocimiento muy técnico, muy especializado pueden aprenderlo y personas que también tienen otro tipo de conocimientos van a disfrutar la lectura porque no es una lectura técnica pero sí nos lleva a pensar y a reflexionar sobre estos temas tan importantes como son de las finanzas personales Por último se aseguró que todas las decisiones que tomamos en cada una de las etapas de nuestra vida tienen que ver con las finanzas Sin embargo al saber gestionar adecuadamente los recursos podremos elegir de la mejor manera cada uno de nuestros objetivos Con imágenes de Joel Poli, informó Paranotivision, Silvia Fernández Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video